Un cariño y sentimiento Quiero un amor verdadero y tan humilde a la vez Quiero un amor verdadero y tan humilde a la vez Así es, amorcito Tan corta resultó la noche cuando tu amor pude tener Estaba feliz en tus brazos y me llegó el amanecer Estaba feliz en tus brazos y me llegó el amanecer Así es la muerte del pobre cuando un amor llega a querer Solo le acompañan las penas y ese amor le hace padecer Solo le acompañan las penas y ese amor le hace padecer No quiero amor pasajero que me tenga por interés Quiero un amor verdadero y tan humilde a la vez Quiero un amor verdadero y tan humilde a la vez Tan corta resultó la noche cuando tu amor pude tener Estaba feliz en tus brazos y me llegó el amanecer Estaba feliz en tus brazos y me llegó el amanecer Así es la muerte del pobre cuando un amor llega a querer Solo le acompañan las penas y ese amor le hace padecer Solo le acompañan las penas y ese amor le hace padecer Quiero un amor accomplished en tus brazos y me llegó el amanecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.